Perfecto, tenemos ahí la segunda nota, Diana Valentini. A ver si la tenemos a Diana. Hola Diana, ¿cómo estás Diana Valentini? Medalla plateada en los 100 metros de espalda en el Mundo de Natación para Personas Sordas en Buenos Aires 2023, que finalizó hace muy pocos días. Tapa de Paradeportes, junto con Emanuel Llanos. Así que, si está Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Sí, hola. Bienvenida a Paradeportes Radio una vez más. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien? No, escucho más o menos. Me hace mucho retumbe el audífono con el teléfono. Ahí me escuchan. A ver, te escuchamos perfecto. Perdón, perdón. Bien, bueno, saludo entonces. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos vos Diana, triple medallista en torneos mundiales. Lograste una medalla en Buenos Aires, en tu casa, con tu gente. Dijiste, toqué el cielo con las manos. Bueno, contanos cómo estaba ese cielo. Bueno, nada, la verdad que estoy muy contenta. No me esperaba a ganar una medalla otra vez. No es porque sea negativa, sino porque cuando yo vi el ranking estaba muy lejos del pollo y entonces me propuse entrar directamente a una final que para mí era un logro bastante grande. Como el año pasado. El año pasado también me pasó lo mismo. Yo quería entrar a la final y bueno, se dio lo de la medalla olímpica y bueno, fue increíble. Y esta vez pensé lo mismo. Pero bueno, nada, se dio que después entró la final. Me empecé a sentir muy bien. Súper, súper querida por toda la gente que me fue a ver. Mis amigos, mi familia. Estaba mi hijo ahí. Qué pobre, está con muletas y sin embargo él fue con un malestar terrible con el tema de porque se operó de la rodilla. Entonces estuvo. Después estaba mi mamá. Mi mamá vive en la costa. Seguramente me estaba escuchando, así que le mando un beso grande a mi mamá que cada vez que habla se pone a llorar. Un beso a Susana. Súper emocionada. Disfrutando y tratando de no presionarme, ¿no? Porque hay mucha gente que por ahí te inculca el tema de la medalla. Ya uno es medallista, entonces quiere que ganes la de oro y que ganes otra medalla. Y a veces se puede y a veces no. Entonces yo ya con toda la trayectoria que tengo deportiva, quiero disfrutarlo. Diana, ¿y ahora vas? ¿Cómo estás? Ariel Puesi te saluda. Sí. ¡Ay, hola Ari! ¿Cómo estás? Todo bien. Ahora nos vemos un poquito más seguido porque nos cruzamos en el natatorio acá de Bellanera, en el natatorio olímpico. Te quería preguntar, recién hablabas de la trayectoria, Maxi mencionaba todo tu recorrido y las medallas que fuiste logrando. ¿Cómo fuiste viviendo este evento? Si se vive igual que en tus primeras experiencias. Y a partir de eso, ¿cómo mantenés la motivación para seguir compitiendo en el más alto nivel? Claro. Sí, la verdad que yo nado desde muy pequeña, muy chica, desde los seis años. Y he tenido mis bajones. O sea, no siempre es todo muy arriba, ¿no? O sea, uno a veces, sobre todo en la adolescencia, no está muy bien parado a veces, entonces o dejas de nadar o, bueno, empezás a estudiar o priorizar otras cosas. Y, bueno, en mi caso me pasó que a los 23 años yo tuve a mi hijo y paré seis años de nadar y después a los 28 vuelvo, pero ya para el mundo de sordos, porque yo estaba siempre nadando con los convencionales, con los oyentes. Entonces, nada, a los 28 yo vuelvo a nadar, pero para el mundo de sordos. Y para mí fue una nueva experiencia donde yo no estaba acostumbrada a decir que tenía un problema auditivo. En realidad lo oculté muchos años y recién a los 28 pude decirle al mundo que no escuchaba y hoy me siento súper orgullosa de quién soy. Y a donde voy digo que no escucho, porque me ha ocultado bastante y me ha costado mucho el tema de la primaria, la secundaria, con el tema de que no me haga bullying y todas esas cosas. Pero, bueno, nada, uno lo supera y trata de ser fuerte y siempre tienes el apoyo de la familia y de los amigos, entonces uno se sale. Y con respecto al tema de la trayectoria deportiva, la verdad que estoy motivada por momentos cuando tengo, por ejemplo, en mi caso hoy tengo a mi entrenador Toto, que siempre me dice algo positivo, me bancó mucho con el tema de que yo tuve que dejar toda mi vida en Capital y venir a vivirme aquí el mes. A hacer todo nuevo, a empezar de cero, a terminar la casa, que falta mucho, alejarme de mi hijo, a renunciar a los laburos donde yo tenía ya en Capital y volver acá y empezar todo de cero. Y la verdad que me costó muchísimo el primer mes y medio, yo estuve bastante bajoneada, no quería seguir nadando, había muchas cosas que me pasaban por la cabeza. Pero, bueno, nada, Toto fue una gran parte importante en mi vida, digamos, estos seis meses que empecé, porque él me alentó mucho, bueno, me entrenó, me tuvo paciencia, me acomodó para los laburos, entonces estoy súper agradecida. Le mandamos un saludo a Toto, que fue compañero mío de natación, éramos compañeros de equipo de natación. Ah, bueno. Un férmelo, tenés un entrenador de oro, somos amigos, somos amigos. Sí, sí, sí. Tenés un entrenador de oro. Y ahora, un poquito más en lo que respecta a tus sensaciones. Me retumba mucho y me cuesta un montón escuchar. Retumba mucho y me cuesta un montón escuchar, no lo puedo entender. ¿Cuáles fueron tus sensaciones en este Mundial específico? Porque, evidentemente, el resultado fue excepcional, fue una muy buena marca. Sí, sí. La sensación que tuve fue, primero, no poder creerlo. Y después decir, qué bueno, o sea, qué bueno que hoy yo, con la edad que tengo, pueda seguir estando en este nivel. Poder, quizás también ser una referente para los chicos que están empezando, ¿no? Que ellos son los que serían el futuro para nuestra natación y, sobre todo, para la comunidad sorda, que no fue muy inclusivo durante años. Entonces, está bueno que puedan reconocernos, que puedan difundir, como lo hace Joaquín Finat, como lo hacen muchos periodistas. Y, bueno, y tener el apoyo, obviamente, de toda la gente que, en este caso, nosotros tenemos el apoyo de la Secretaría de Deportes. Cada vez la Confederación Argentina de Sordos están siempre atentos a todo. Y la verdad que es una gran ayuda para los deportistas, digamos, tener ese apoyo. Estamos hablando con Diana Valentini, medalla plateada en los 100 metros de espalda en el Mundial de Natación para Personas Sordas en Buenos Aires 20-23. Diana, el resumen y análisis de lo que fue este Mundial en Buenos Aires. ¿Qué le dejó a la Argentina? Yo creo que nos dejó muy bien parados ante el mundo. Una muy buena organización. Creo que muchos países estuvieron sorprendidos y contentos por lo que escuché, por lo que nos dijeron. Obviamente, Marcela Delviso, en este caso, que es la entrenadora de la Selección, junto con Marcos Bertone. Pero Marce se cargó todo hace años que viene trabajando con esto, meses. Y esta vez no la pudimos tener, digamos, en presencia, porque yo estaba mucho tiempo con la organización. Pero fue una parte clave para este Mundial, digamos. ¿Cómo viste a los más jóvenes que estaban dentro del equipo, Diana? ¿Cómo los vi? Sí, ¿cómo los notaste? Hay chicos muy jóvenes que se incorporaron a la Selección. Sí, sí, la verdad que estaban, yo los veía muy sorprendidos con todos los países, con los nadadores, un poco asustados. Uno trata de contenerlos y de tranquilizarlos porque obviamente que es normal que ellos tengan ese miedo o que estén un poco asustados porque es su primera vez. Entonces, estuvo muy bueno también haber podido poner la posta por equipo. Eso estuvo bueno también para poder ir a Argentina a pisar firme, ¿no? Pizar fuerte, estar y decir, bueno, estamos en una final, en una posta. Estuvo muy lindo todo. Y creo que los chicos aprendieron. Se los vio que estaban muy sorprendidos y estaban contentos. Diana, ¿y cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue tu historia ahora? Bueno, a ver, mi historia, mira, son muchos cartuchos, yo no tengo, esa es la realidad. Pero bueno, voy a dar todo lo que puedo, lo que me dé cuerpo. La verdad que si yo no tuviera la ayuda económica que tengo en la Secretaría de Deportes, yo no podría seguir nadando. Esa es la realidad, tendría que estar trabajando a full a full para poder terminar mi casa, poder hacer un montón de cosas que cualquier adulto requiere. Yo, la verdad que quiero seguir, más con todos estos resultados que voy teniendo, que por el momento puedo seguir en este nivel. Mi idea y mi objetivo, hoy ya tengo los ojos puestos en Tokio, que es los Juegos Olímpicos de Solos en el 2025. Que ahí serían dentro de dos años, y ahí sí decir, bueno, hasta acá llegué, creo que es momento de retirarme. Pero bueno, seguir disfrutando del deporte amateur, no sé, el máster, eso lo puedo seguir haciendo, pero bueno, no sé si a este nivel. Bien, ya tenés un objetivo claro entonces. Tokio 2025, ¿está muy bien? Sí. Diana, queremos agradecerte este contacto con Paradeportes, agradecerle por supuesto a Joaquín Finat, que ha hecho un enorme trabajo en toda la cobertura ahí en el Mundial. Joaquín Hombre también de Paradeportes. Así que bueno, agradecerte a vos, a través tuyo, a todo el equipo argentino, por el enorme trabajo que hicieron. Y bueno, felices por tu medalla, por la de Manuel, pero también por todo lo que hicieron y cómo dejaron a la Argentina en este Mundial que se realizó en Buenos Aires. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Les mando un beso, ¿puedo mandar saludos a todos? Por supuesto. Ah, bueno, bueno. Bueno, nada, primero agradecer a toda la gente que fue a verme, que me escribió por todas las redes, por mensajito, alentarme. Fue súper emocionante para mí estar ahí y que esté toda mi gente ahí alentando a morir. Agradecer a mis nadadores, que están siempre ahí al pie del cañón y me dicen que una vez más ellos me iban a alentar, ya que yo siempre los aliento cuando ellos compiten. Mis nadadores del club, del Quilmes Atlético Club. Obviamente hay que agradecer al NAO, que me abrió la fuerza para que yo pueda entrenar, que es súper importante. Yo puedo hoy en día seguir entrenando todos los días a la mañana y la verdad que estoy agradecida de poder nadar en esa pileta que es una belleta. Y bueno, nada, agradecer a toda la gente. Les mando un beso a mis amigos, a mi familia, a todo. A mi hijo, que me está escuchando seguramente. ¿Y cómo fue ser medallista mundial con tu hijo en la tribuna? Con Tomás. Súper emocionante. Mi hijo, a mí me contaron que cuando yo toco la placa y quedo segunda, creo que lo filmaron a Tommy y Tommy rompe el llanto. Eso me lo cuentan a mí porque yo no llego a verlo y dicen que fue súper emocionante lo que pasó. Y bueno, nada, yo traté de llegar lo más rápido posible, a ver a mi hijo, abrazar a mi hijo, a mi mamá. Pero tenía que cursar con un montón de personas para llegar a ellos. Y cuando llegué, mi hijo lo único que hace es suelta ahí las muletas, ahí me abraza y se pone a llorar. La verdad que eso fue algo que no me lo voy a olvidar nunca más. Súper emocionante. Y que mi hijo me diga que él está orgulloso de mí, yo creo que también toqué el cielo con las manos con eso. Fantástico, Diana. Qué mejor forma de cerrar esta entrevista con esta historia, con este abrazo, con esto que estás diciendo. Le mandamos un beso a Susana también, ¿no? Susana, tu mamá. ¿Cómo, cómo? No te escuché la última parte, perdón. Qué mejor que cerrar esta entrevista con esta historia que contás, de este abrazo y de lo que tu hijo dijo. Así que, bueno, le mandamos un beso a Tommy, a Susana. Susana, tu mamá, ¿verdad? Sí, Susana, mi mamá. A Susana le mandamos un beso grande también. Y bueno, agradecerle. Y a mi hermana, a mi hermana. Sí, sí, sí. No tengo el nombre. Sí, sí, gracias. Lame el nombre. Gracias. ¿Cómo? El nombre, el nombre de tu hermana. El nombre de mi hermana, Bernarda, que siempre, siempre está ahí atrás de mi mamá y de mí, pobre, que se carga con todo, pero siempre se pone súper feliz con todo lo que estoy viviendo. Así que le mando un beso a mi hermana, a mis sobrinos, a toda la familia, entera. Besos a todos, entonces. Diana, te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias por tu tiempo. Y así pasó Diana Valentini, bueno, ya sobre el final de Paradex.